Hola amigos, bienvenidos a este especial de 10.000 suscriptores y antes que nada quiero daros las gracias por todo, muchas gracias. Quiero celebrarlo con todos vosotros haciendo un sorteo que explicaré al final del vídeo y explicando los próximos vídeos que voy a subir. Para que este vídeo sea más entretenido, voy a poner unos gameplays de fondo de Dark Souls 2 bastante bromísticos, pero espero que os gusten. En cuanto salga el DLC de Dark Souls 2 la corona del rey sumergido, el próximo martes 22 de julio comenzaré a subir un gameplay comentado del mismo. Como sabéis este DLC viene a ser como un 60% del contenido del DLC de Dark Souls 1, así que supongo que cabrá en menos de 10 vídeos. Luego prepararé los vídeos para las tres semanas que me voy de vacaciones en agosto, en las cuales no tendré ordenador para jugar ni subir vídeos. Una vez que haya subido los vídeos del DLC volveré a subir otros vídeos como el gameplay comparativo con Lord of Rushing, el gameplay en NG plus con un clérigo y el gameplay con hechicero en el pacto de los campeones. También intentaré subir algún desafío y algún combate pvp, pero esto lo haré si me da tiempo. Bueno, ahora os voy a hablar del sorteo y los requisitos que tenéis que cumplir para poder participar en él. No hace falta estar suscrito a este canal, el único requisito es que me respondáis a estas 5 preguntas para saber vuestra opinión. Primera pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Coro Ahinga TV? Segunda pregunta, ¿qué es lo que echas en falta en el canal? Tercera pregunta, aparte de Dark Souls 2, ¿cuál de estos juegos te gustaría ver en el canal? World of Warcraft, Demon's Souls, Hearthstone, LOL, otro juego, en este caso ponedme el nombre. Cuarta pregunta, ¿qué vídeo es el que más te ha gustado del canal? Y la quinta pregunta es, ¿te gustaría que grabase con otros youtubers en algún vídeo? Y si esto te apetece, ¿con quién te gustaría que grabase? Respondiendo a estas 5 preguntas, ya podréis participar en el sorteo de... Un juego de PC de Steam por valor de 1,5€. Que va, es broma, me estoy quedando con vosotros. No quiero hacer un sorteo para conseguir gente interesada y suscriptores vacíos, sino que quiero premiar a alguno de vosotros al que le guste realmente el contenido del canal. Así pues, quien resulte el ganador del sorteo, podrá elegir una de las siguientes opciones. Una sesión PvP o PvE para jugar al Dark Souls 2 en PS3 o PC, ya que no tengo Xbox. Grabaremos esta partida y promocionaremos vuestro canal si os apetece. Si no queréis, pues no la grabaremos. Un banner o un dibujo para vuestro canal de Youtube. Esta es otra opción, si no os apetece jugar conmigo al Dark Souls 2, pero si os apetece que os haga un dibujo o un banner para vuestro canal. O una charla por Skype para hablar de Youtube, cómo mejorar vuestro canal, dónde podéis conseguir información útil, cuáles han sido mis experiencias. Y bueno, de estas tres cosas el ganador tendrá que elegir una, no van a ser las tres, sino una de ellas. El sorteo comenzará hoy y acabará el 31 de julio y os informaré del ganador a comienzos de agosto. Pero hasta comienzos de septiembre no podré dar el premio al ganador porque me doy de vacaciones. En la descripción del vídeo os he dejado un enlace al sorteo para que participéis. Y resumiendo, tenéis que contestar a las preguntas que os he dicho en los comentarios de este vídeo, y luego pinchar en ese enlace y seguir los pasos que os indiquen para participar en el sorteo. Y eso es todo, espero que os haya gustado esta idea del sorteo, muchas gracias por todo y nos vemos en otro vídeo. ¡Saludos!